¡Suscríbete al canal! No te quiebres la cabeza con tus estudios. Esta es la UNED a tu alcance. O Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las nueve de la noche por los 101.5 FM. Onda UNED. Acortando distancias. Acortando distancias, este es Onda UNED y enlazando de verdad con todo el país. Ofrecemos disculpas porque normalmente arrancamos a las once de la mañana, pero hoy pues a la red local de Tres Ríos se le ocurrió no funcionar justo cuando íbamos a arrancar la transmisión. Pero bueno, ya estamos acá y enlazados de verdad con una de las regiones que más nos ha preocupado en este momento porque en momentos en que justamente el país requiere la mayor posibilidad de conexión para poder seguir funcionando, esta conexión no es una realidad en todo el territorio nacional. Y fue muy curioso porque ayer justamente el ministro de Ciencias, Tecnología y Telecomunicaciones mencionaba en la conferencia de prensa de la presunta conectividad que había en todo el país y que los avances tecnológicos y cómo habíamos superado la brecha digital. Bueno, hoy vamos a ver si eso es cierto y básicamente en lugares donde ese internet cableado que tenemos aquí en San José y que nos permite navegar sin límites no es una realidad. La gente tiene que pagar por cada dato que descarga su celular y esa descarga de datos, a pesar de que se da a través de una red que es pública, el gobierno no ha decidido liberalizarla en defensa de los intereses de unas cuantas empresas de telecomunicaciones que están lucrando con ese espectro radioeléctrico que es suyo y mío y lo están aprovechando y no le están dando a la ciudadanía ese derecho que debería tener en este momento de la crisis. Porque liberalizar los sitios educativos no es liberalizar internet para que la gente estudie, es liberalizar unas cuantas páginas. Pero bueno, en una región como Talamanca, que en muchos de los lugares el único internet que existe es el de los celulares, es donde mucha de esta dificultad se hace patente y precisamente por eso queríamos conversar con funcionarias y funcionarios de la UNED de Talamanca. Tenemos con nosotros a Marbelli Vargas, que es la directora de la sede de UNED Talamanca, también a Lidia Escobando, que trabaja en el centro universitario, a Julia Medrano Solís. Y también tenemos con nosotros a Manaset Gallardo, que precisamente también... Marlon presente. Ok. Y tenemos sí a Manaset entonces con nosotros. Así que muchos funcionarios de la UNED de Talamanca que nos van a conversar acerca de esa realidad que estamos teniendo allá. Donde súbitamente la UNED pues se vio obligada para poder seguir operando a virtualizar un montón de procesos que normalmente tardarían años en darse y hubo que dar ese salto de un pronto a otro. Así que, pues, sin más preámbulo, conversamos. Tal vez contarnos, tal vez comenzamos con Marbe. Marbe, contanos un poco cómo es la realidad en este momento de la UNED de Talamanca en que súbitamente tuvimos que pasar a virtualizar todo y a mantener este proceso de formación a distancia desde la UNED. Sí, buenos días. Efectivamente nadie, realmente nadie está preparado para este cambio. La UNED siendo líder en todo el tema, ¿verdad? A distancia y a virtualización. Hemos reconocido humildemente que no estamos preparados para este cambio. Realmente, como lo menciona Sebastián, para muchos la conexión a internet es a través de un celular. Y en este caso, el Centro Universitario de Talamanca se convierte en un centro de mucha importancia para los estudiantes porque es quizá uno de los pocos lugares que tiene fibra óptica. Entonces, nuestros estudiantes acostumbran a subir sus tareas y trabajos en el centro universitario. Obviamente que al darse el cierre por la situación de emergencia nacional, nos encontramos que el único lugar donde los estudiantes tenían ese acceso rápido y eficiente para subir sus trabajos y tareas, en este momento no está funcionando. Dada esa situación, nosotros, los funcionarios del CEU-Talamanca, le planteamos al rector de la UNED y a las autoridades que nos permitieran abrir intermitentemente el centro universitario. Claro, con todas las medidas sanitarias y todo lo que esto conlleva. Además que funcionarios también ofrecieron sus hogares, porque nos encontramos todos trabajando a domicilio, ofrecieron sus hogares con todas las normas también de distanciamiento, alcohol en gel y todo lo que implica el protocolo, poder atender a los estudiantes. Entonces, seguimos en esa estrategia de mantener abiertos cuatro lugares de acceso, que serían tres casas de tres funcionarios y el centro universitario atendido por los funcionarios que no tenemos ningún riesgo de salud, por ejemplo. Entonces, esa ha sido la estrategia del 4 de abril, cuando, bueno, nos preocupamos mucho, porque el 43% de la población estudiantil que tenemos en Talamanca no tiene ni acceso ni computadoras, o sea, ni dispositivos. Cuando digo eso es que ni computadora, ni tablet, ni, y aunque en el centro universitario tenemos portátiles y tablet, tampoco tenemos la cantidad suficiente para soportar el nivel de materias que tienen que ellos presentar trabajos, tareas y ahora exámenes. Sin embargo, tenemos todo un plan, una estrategia, mantenemos la estrategia anterior y vamos a unir más esfuerzos para intermitentemente volver a abrir el centro, por lo menos para las fechas que están hablando de los exámenes. Esto requiere otra logística diferente, requiere de otra forma de ver la universidad, pero definitivamente el centro universitario de Talamanca va a requerir estar abierto por lo menos dos, tres días a la semana, perdón, dos, por lo menos los cinco días de la semana, pero de una forma que no es en todo tiempo, porque no es todo el tiempo que tenemos actividades fuertes como estas, eso viene a darle toda otra dinámica a la institución, no solo a Talamanca, sino a la institución. Pero sí, definitivamente somos conscientes, estamos comprometidos en que tenemos que apoyar a nuestros estudiantes, no podemos dejarlos a la vida. Son muchas las situaciones en las que ya están ellos luchando y creo que nosotros estamos siendo conscientes y estamos comprometidos y ya hemos estado apoyándolos, pero sabemos muy bien que requerimos mayor apoyo institucional y los estudiantes requieren mayor apoyo nosotros también. Gracias Marbelli, y queremos aprovechar también que tenemos con nosotros a Lidiet Obando, ella es funcionaria de la UNED y también estudia en la UNED, ¿verdad Lidiet? Sos estudiante también. Sí, y bueno, Lidiet tiene una característica y es que para quienes no conocen la región de Talamanca, o el cantón de Talamanca, el centro universitario de Talamanca se encuentra en Chiroles de Talamanca, más o menos de la entrada donde está Beribirí, que es la entrada al territorio indígena de Talamanca, al centro universitario más o menos hay como 45 minutos a una hora el vehículo en calle Lastreadas para llegar al centro universitario, pero hay estudiantes que vienen desde Cixabola, Cixabola, para que se den una idea, para llegar desde Beribirí a Cixabola, si mal no me equivoco es como una media hora en vehículo, era más o menos, porque es una, recuerdan aquella punta que siempre se salía del mapa de Costa Rica, cuando ustedes veían el mapa de Costa Rica en el colegio y les ponían una puntita así marcada en una parte aparte, esa gran punta que entra en el territorio panameño es hasta donde llega Cixabola, donde está la frontera con Bocas del Toro. Todo ese recorrido hasta ese lugar, ahí es donde está Lidier y desde ahí hay estudiantes que tienen que viajar desde ahí e internarse en el territorio indígena para ir a estudiar en la UNED. Entonces Lidier se llevó a su casa a una de las computadoras que estableció un centro de cómputo para que los y las estudiantes puedan ingresar. Cuéntenos esa experiencia Lidier de traerse ese pedacito de la U a Cixabola para que los estudiantes también puedan acceder a internet. Bueno, buenos días a todos. Sí, correcto. ¿Verdad? Viendo la gran necesidad que tenían, no pedir, ¿verdad? Poder subir sus tareas y a desarrollarlos y demás. Entonces, desde mi casa a casa, habité un espacio en el corredor de mi casa con todas las medidas sanitarias, ¿verdad? Un lugar donde puedan lavarse las manos, alcohol en gel, jabón, toallas. Coloqué un espacio con una mesa grande en mi corredor, sillas y demás, ¿verdad? Bueno, bajamos tres computadoras del centro universitario. Son tres computadoras las que tengo acá, con las que ellos vienen a subir sus tareas. Y, realmente, esto se hizo por la gran demanda de los estudiantes, ¿verdad? Que nos solicitaban, que no tenían ese espacio, tanto para subir sus tareas en sus casas como para poder revisarlas y demás, ¿verdad? Es una situación preocupante que aqueja a todos los estudiantes de Talamanca. Entonces, siento que al haber habilitado esos espacios, por lo menos estamos contribuyendo un poco, ¿verdad?, a poder cubrir esa necesidad. Quizás, este, no todos puedan hacer uso de esto, ¿verdad? Pero siento que, por lo menos, la población puede acceder. La preocupación y el problema de conectividad que tienen los estudiantes de Talamanca es grande, es grande, ¿verdad? Tanto que tuvimos que, como dice Mar, vi un cuarenta y algo por ciento, ¿verdad?, de los estudiantes que tenemos con problemas de internet. Pero sí, este, vieras que esta dinámica, a pesar de que estamos en esta situación, ¿verdad?, de emergencia y todo, tomamos la decisión de poder brindarles estos espacios a los estudiantes, pero siempre tomando todas las medidas, ¿verdad?, de protección. Y cómo ha sido el uso, para los estudiantes, ¿ha sido sencillo acceder o no? Bueno, el internet de mi casa no es que sea así como muy bueno, ¿verdad?, pero cuando la han usado hemos podido ingresar de forma limitada, ¿verdad?, pero hemos podido, aunque sea lento la conexión, ¿verdad?, pero hemos podido descargar e ingresar a las plataformas. Pero sí, el problema de internet en la zona es muy preocupante, ¿verdad? Y eso que yo me encuentro acá en la Baja Talamanca, imagínense en el Alto Talamanca, ¿verdad? Claro, claro. Y justamente para dirigirnos al Centro Universitario de Talamanca, voy a, porque se nos está metiendo ahí un ruidito desde Lidia, te voy a silenciar un momento solo por eso, y nos vamos a dirigir al Centro Universitario de Talamanca con Julia Medrano, que ella se encuentra directamente en el Centro Universitario. Bueno, contanos, Julia, y antes de salir al aire, comentábamos cómo, pues sí, están las plataformas, está la virtualidad, pero no todas las personas tienen desarrolladas esas habilidades, esas competencias para utilizarlas. Contanos cómo ha sido esa experiencia de, pues, buscar la forma de apoyar a la gente para que aprenda a utilizar estas plataformas. Y saludos hasta Chiroles. Adelante, Julia. Buenos días, saludos a todos. Bueno, nuestra experiencia acá desde el Centro Universitario, que gracias a Dios tenemos, ¿verdad? La fibra óptica, entonces el Internet es un poquito más rápido que en otros espacios de aquí de la zona. Sí, se comenta y se sabe que los estudiantes, hay muchos estudiantes que tienen la limitante de no manejar la plataforma. Entonces, en el momento que ellos vienen aquí, ¿para qué se les apoye? Pues se les trata de dar como una inducción para que ellos puedan ingresar a la plataforma y poder subir sus tareas, sus trabajos. Y ahora, con lo que viene, que es realizar los exámenes virtuales, pues también se les va a dar el apoyo. Pero sí es muy preocupante porque es una limitante muy grande que los estudiantes tienen acá. Importante recalcar que tenemos zonas o estudiantes que no tienen ni siquiera acceso a electricidad. Estamos hablando del territorio indígena arriba, en Talamanca. Y entonces, si el centro universitario no se abre intermitentemente, como decía nuestra jefa, pues a esos estudiantes se les estaría limitando el derecho de poder subir sus tareas o seguir estudiando. Julia, vamos a ver, vos, que te encontraste en el CEU, la gente que está viendo esta transmisión a ratos debe decir, ¿cómo es eso de que uno estudia a distancia en la UNED, pero aún así no usa la computadora? Tal vez si nos contás, ¿cómo es recibir clases en la UNED en un lugar como Talamanca? Porque en realidad no todo se hace virtualmente hasta ahora, ¿verdad? Exactamente, por la cantidad de limitantes que tenemos a nivel económico. Por ejemplo, un estudiante no tiene computadora, incluso en algunos no tienen teléfono, pero sí tienen la iniciativa y las ganas de estudiar. Entonces ellos vienen, se matriculan y hacen sus trabajos físicamente, se les trata de guiar al máximo cómo tienen que enviar los trabajos y todo, hay que ayudarle, nosotros como funcionarios todos les ayudamos a ellos a explicarles, porque es diferente que estudiantes que tienen en todas las comodidades, los dispositivos y todo es diferente. Entonces el trato se les da como individualizado la atención, porque es muy minucioso el apoyo que hay que brindarles. Y ahora con esto, pues todavía se le hace más, se hace más dificultoso el proceso. Hay estudiantes incluso que tienen que, no sé, caminar cuatro horas, tomar un bus, otro bus para llegar al centro universitario, incluso botes, contanos tal vez situaciones de esas, de gente que realmente tiene que hacer un esfuerzo para llegar ahí. Sí, efectivamente, para los estudiantes que viven en lugares más alejados, muchos tienen que caminar dos, tres horas, agarrar un bus, pasar el bote y agarrar otro carro, otro medio de transporte para llegar hasta el centro universitario. Otros, de ahí en caballo, bajar hasta cierto espacio, caminar un cierto lugar y llegar a otro lugar, agarrar un bote, pasar, llegar a, agarrar un carro para llegar hasta el centro universitario. O sea, son muchas limitaciones, pero además es importante que ellos acceden a venir, a buscar dónde ellos puedan ponerse a estudiar o seguir estudiando. Y vean, este es el caso de gente que tiene que hacer esos viajes para poder llegar hasta donde están. Pero, para hacerles una muestra de cómo es el internet en la zona de Talamanca, para quienes no conocen el territorio indígena, Turetka es algo así como la meca o el centro comercial del territorio indígena. ¿Por qué? Porque es el punto en el cual están los botes que pasan al otro lado del río Telire, y entonces de ahí se toma el comercio y se recibe el comercio desde varias partes del territorio y se traslada hacia Amubri o hacia otros lugares al otro lado del río. Entonces, todo el transporte público, el centro del transporte público es Turetka. Y allí en ese momento se encuentra Manasés Gallardo, que es estudiante de informática, además, y funcionario de la UNED. Vamos a tratar de hablar con Manasés. Manasés se encuentra en el centro del pueblo, se encuentra en Turetka en este momento, y este es el internet que él recibe por celular. Es tan bajo que no podemos ver siquiera su imagen, porque no da. Vamos a tratar de escuchar su voz, a ver cómo se escucha. Adelante, Manasés. Hola, hola, buenos días a todos. Aquí estamos desde Turetka. Estamos tratando de conectarnos realmente preocupados. Ya escucharon la parte de los compañeros que han venido, el trabajo que hemos venido haciendo como funcionarios. Sin embargo, este es el asunto notable. Me imagino que no me escucho muy bien, pero la red de internet es bastante mala. Entonces, vamos a tratar de aportarle. Aquí estamos, con mucho gusto para ayudarles. Más bien destacamos, Manasés, que en este momento sí te estamos pudiendo escuchar. Es que justo antes de empezar la entrevista, ni siquiera podíamos escuchar la voz de Manasés. O sea, el internet estaba tan malo en ese momento que Manasés sonaba como en cámara lenta. Pero ahora aprovechemos que sí te podemos escuchar y contanos lo que es estudiar informática en un lugar como Talamanca. Bueno, es todo un reto. Realmente inicié como estudiante de informática y ahora estoy apoyándoles también a los funcionarios. Estoy tratando, haciendo unas incapacidades. Con respecto a la pregunta de lo que ha sido estudiar esta carrera, ha sido demasiado, demasiado complicado. Es todo, como le digo, todo un reto. Que uno tiene que saltarse barreras que no están al alcance realmente. El hecho de tener conectividad tal vez dos veces al día. Bueno, al día no, serían las madrugadas, levantarse a esa hora para poder enviar trabajos y todo esto. Y pues ahora comprendo perfectamente la situación que viven los compañeros que tuvieron que, bueno, por el asunto de la pandemia, tienen que hacer sus trabajos y exámenes virtuales. Creo que es una de las grandes trabas que están viviendo ellos en este momento. Porque quizás tienen el conocimiento de lo que explica la materia en sí. Pero el uso de la computadora no lo maneja. Eso que explicás de conectarse en la madrugada, vamos a tratar de explicarle a la audiencia. Interpreto que es porque durante el día todo el mundo está despierto y usando el poco internet que hay, es el poco internet que hay. Y en la madrugada es cuando la gente está dormida y entonces fluye mejor la señal. Es así, Manasés. A ver si todavía tenemos a Manasés con nosotros. Bueno, parece que no nos escucha Manasés. Puede haber sido que se fue la señal. Pero vean, vean, solo en esta muestra de esta conversación por Zoom, háganse la idea de lo que implica que todo su proceso de estudio sea así. Ya, o sea, que constantemente vean que casi todas las conversaciones que hemos tenido han tenido cortes, han tenido... Y además, probablemente esta llamada a una persona utilizando datos le costaría unos 10.000 colones más o menos en datos o 3.000 colones en datos. Esta conversación que hemos tenido de 40 minutos al aire o media hora, esa es la realidad que están viviendo estudiantes en todo el país. Ahora, ¿significa esto que no tenemos que virtualizar, que tenemos que parar todo? No. El tema es cómo creamos una sociedad que le permita a gente que está en estas condiciones realmente acceder al estudio. Porque el estudio es un derecho. Y es un derecho humano fundamental. Y es el nivel de estudios, la alfabetización que tiene este país y el esfuerzo que ha hecho el Estado durante muchos años. Porque no hay empresa privada que haga un esfuerzo para estar ahí en lugares como Salamanca y dar formación a gente. Solo una universidad pública hace eso. Porque eso desde el esquema privado no funciona. No es comercialmente viable. Es el Estado el que tiene que ingresar ahí. Y es por eso que es importante que las frecuencias de celulares, que son las que se usan para que todas estas poblaciones tengan acceso a Internet, tengan acceso libre a Internet y no estén mediadas por un cobro de 10.000 colones para hacer una videollamada de una hora. Eso es absolutamente un robo a la población. Tal vez, Marbe, vos como coordinadora de la UNED de Talamanca, como directora de la sede de la UNED de Talamanca, contanos un poco qué enseñanzas nos deja estos días de pandemia y qué debemos hacer como país para que esta realidad le permita a la gente en todo el territorio nacional estudiar como se debe y acceder al conocimiento como es su derecho humano fundamental. Bueno, ya lo dijiste. La educación es un derecho humano, universal, y no se le puede negar a nadie. Si el Estado costarricense quiere hacer algo por los costarricenses, debe realmente demostrar que es solidario. Y solidario no es solamente rebajar los salarios de los funcionarios públicos. Solidarios es todos. O sea que si vamos a recortarle a una parte del sector, que se le recorte a todos los sectores de este país, y ese recorte sirva para realmente esos 10.000 colones que estás diciendo de los datos móviles, que se ha exonerado a todos los estudiantes de este país, no solo los de la UNED. Claro, la UNED viene a ser un ejemplo con su misión, porque recuerda que la UNED nació en el año 1977 para todas aquellas poblaciones que por una u otra razón no tenían acceso a la educación hace más de 43 años. Entonces yo creo que nosotros, nuestra bandera como UNED, es precisamente abrir posibilidades de inclusión. porque si seguimos en esta metodología de que solamente lo mecánico, de qué manera virtualizamos y virtualizamos y virtualizamos, y estamos dejando a un lado las realidades y las necesidades de nuestros estudiantes, que no dudo, no dudo, del esfuerzo que están haciendo las cátedras y la vicerrectoría académica y las autoridades de la universidad. Y sé que en todo momento han sido muy abiertos a escuchar nuestras inquietudes, pero sí, definitivamente, como país, como Estado, debemos ser realmente solidarios con el ejemplo, no con palabras. Ese es el llamado. Hasta el momento solo hemos escuchado palabras del Estado, del gobierno. Queremos hechos y queremos que toda la población estudiantil de este país, de todas las universidades, inclusive, ¿por qué no las privadas? O sea, las personas que están pagando muchas gracias a las privadas también. Entonces, ¿por qué no dejar? Y claro, obviamente que yo voy a abogar siempre por los que más necesitan, porque realmente vengo de ese extracto social del cual me siento orgullosa de ser estudiada, graduada de la UNED, también soy graduada de la UNED. Si no hubiera sido por la UNED, ni siquiera estaría aquí. Agradecida siempre con la UNED. Y esa gratitud que tengo me hace a mí devolverle un poquito a la sociedad de lo que la sociedad dio para mí y que seguimos dando como sociedad, porque como sociedad seguimos apoyando este Estado de Derecho, este Estado solidario. Pero realmente queremos que ese Estado solidario que hemos construido muchas y muchas personas en este país realmente sea para los que menos tienen que yo. o sea, que las personas que menos oportunidades han tenido que las que he tenido yo, que sean realmente los beneficiarios de esto. Queremos un Estado humanitario, un Estado solidario, un Estado donde todos, todos, todas las personas tengan las mismas posibilidades de acceso en este país. El ministro de Ciencia y Tecnología podrá decir una cosa desde un escritorio, pero la realidad, señor ministro, es otra. Por favor, no solo al ministro de Educación, perdón, no solo al ministro de Ciencia y Tecnología, también a la ministra de Educación y a todos los ministros de este país, a los líderes de este país, es un llamado a ellos que por favor dejen de pensar detrás de un escritorio y vean realmente lo que estamos viviendo. Los que estamos con la herida somos los que sabemos qué es lo que nos cuesta y los que tenemos las botas puestas en este momento, estamos dispuestos a morir con ellas, pero por favor, los que no se las han puesto, que se las pongan y abramos oportunidades para todas las personas indígenas, no indígenas, discapacitados, privados de libertad, esas son nuestras poblaciones, las minorías de este país son las poblaciones de la UNED y son las personas más necesitadas de este país. Por favor, si queremos hacer algo por estas personas, seamos realmente solidarios. Muchas gracias. Gracias Marbelli y en este contexto en donde se dice, bueno, primero, este discurso de que los funcionarios públicos no estamos haciendo nada durante la crisis, que ha sido mucho el discurso de la UCAEP, la unión de cámaras empresariales, además, la organización que reúne a las personas más poderosas y económicamente, digamos, llenas de dinero de este país, que además son los grandes evasores de este país y que además han sido empresas que explotan a la gente más necesitada de este país, le pagan salarios bajísimos, evaden a la caja, además, cuando pueden en una licitación pública, tratan de sacar dinero y no dar el producto que le compraron al Estado y sacar plata del Estado, o sea, es que por todo lado, digamos, hay un modelo de injusticia. Aquí tenemos el ejemplo de dos funcionarias públicas, Julia y Lidia, también Marbelli, pero es que quiero poner el caso de Julia y Lidia como funcionarias de ustedes, también depende de una familia, ¿qué implicaría, la que me quiera contestar esta pregunta, o sea, ¿qué implicaría para ustedes que de pronto a otro el Estado también dijera? Porque muchos de sus familiares que le daban ingreso a toda la familia se quedaron sin salario en este momento. Ustedes son el único salario o tal vez uno de los pocos salarios que aún mantiene al resto de la familia, cuéntenme, ¿qué significaría para ustedes que de un pronto a otro el Estado dijera, ah, también le quitamos el salario a los empleados públicos, ¿qué significaría para sus familias? No sé si hay alguna ahí que me levanta la mano o si que me quiera contestar esta pregunta. Lidia, Lidia, la veo sonriente, póngame ahí el micrófono porque está apagado. Ah, bueno, voy a encendértelo yo, voy a encendértelo yo. Lidia, adelante, Lidia, contame qué significaría para vos el hecho de que también se digan, bueno, le quitamos el salario porque los empleados públicos están en la casa. Bueno, en mi caso significaría que, no sé, no podrían imaginarlo, ¿verdad? Sería todo un caos para mi familia, ¿verdad? Porque, la verdad, soy el sustento de la casa en este caso y no podrían imaginar eso y me pongo en el lugar. ¿Cuántas personas dependen de vos en este momento? Mis dos hijas, mis dos hijas y mi persona, ¿verdad? Y, de vez en cuando igual uno le ayuda a la familia, a la mamá, al papá, ¿verdad? Entonces, este, en lo que uno puede. Entonces, no puedo ni imaginar cómo están pasando las personas que tuvieron en este momento, ¿verdad? Que se vieron afectadas y están en esta situación, ¿verdad? Uno se pone en los zapatos de ellos y uno dice que, ¿cómo están haciendo? ¿verdad? Es difícil, es una situación muy difícil que, en mi caso, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que trabajo en una institución pública y que estoy trabajando desde mi casa, ¿verdad? Y, que me permiten mantener mi salario porque, en realidad, sí, sí me vería muy afectada y, y, y mi familia también. Gracias, Didicia, no sé si Julia también me quiere compartir cómo es tu situación, ¿quiénes dependen de ese, ese salario unido que ahora se quiere cuestionar y le dicen, bueno, es que los funcionarios públicos están desde la casa? Sí, sería, eh, un, como un desastre familiar, ¿verdad? Eh, mis, yo tengo tres hijos, uno de ellos con discapacidad, eh, los tres y yo dependemos del salario UNED y si a mí me recortan, pues, seríamos afectados todos. Entonces, sería algo que no quisieran imaginar, me dijo la compañera, porque es muy crítico llegar a situaciones así. No, muchísimas gracias, este, Julia, muchísimas gracias, Lidiet, no sé si Manasés, querés, querés también dar un mensaje en este sentido, si nos puedes escuchar aún en este momento. Sí, tal vez el mensaje va, bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, adelante. Bien, tal vez el mensaje va enfocado en el esfuerzo, realmente somos funcionarios públicos y hemos estado trabajando, a pesar de como dijeron antes, que muchos creen que están ganándose el salario, sentados nada más, pues, no saben realmente la realidad que vivimos básicamente en este cantón, ¿verdad? En las partes más alejadas y aún así, estemos en nuestros hogares, también somos el pilar fundamental para para que los estudiantes logren el éxito académico, no estamos solamente ganándonos el salario, estamos haciendo un trabajo, un arduo trabajo, hemos establecido puntos de apoyo para que los estudiantes sientan ese acompañamiento. Entonces, pues, es una situación que, como le digo, no es que estemos simplemente agarrando dinero, el pago nada más, porque como parte de la comunidad también hemos vivido y sentimos lo mismo que sienten los estudiantes, la impotencia de chocar contra pared por situaciones que son ajenas, ¿verdad? Entonces, al menos, como mencionan las compañeras, se continúa trabajando y, pues, en lo personal, pues, como jefe de familia también, es de gran apoyo, ¿verdad? sentir que aún como institución pública mantienen el beneficio del salario. Gracias, Manacet, y, bueno, para cerrar esta conversación, tal vez, Marfe, un mensaje final que le quieras dar a toda la población unédico, que está sintonizando este programa. Primero que todo, darle las gracias a ustedes, Sebastián, al equipo de Onda Unet, por este espacio, por visibilizar nuestro esfuerzo, primero que todo, como ciudadanos de este país y después como funcionarios públicos que somos, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos también agradecidos con Dios por la oportunidad de tener un trabajo, porque sabemos que en este momento muchas personas no cuentan con un trabajo y, de igual forma, sé que muchos de nosotros estamos dispuestos a solidarizarnos con todas aquellas personas de una u otra forma, hemos aportado nuestro granito de adena para aquellas personas que sí, definitivamente, no tienen la misma oportunidad. Precisamente, ubicados en una, desde nuestra, desde nuestra condición como personas, como ciudadanos, en ningún momento nadie imaginó que una situación de esta se iba a pasar, pero sé muy bien que estamos en la mayor disposición, estamos abiertos, estamos comprometidos con la institución y con nuestros estudiantes para que puedan continuar sus estudios universitarios y esa es nuestra consigna y así vamos a continuar independientemente de los cambios que hayan como país, como universidad, debemos mantener nuestro estándar en alto. Muchas gracias, Marbeji, y gracias a ustedes por habernos acompañado en este espacio que Onda Onel les ha llevado desde una de las, de las, de las cuatro esquinas de nuestro país, uno de esos lugares allá donde termina Costa Rica y empieza Panamá en este caso y las realidades que viven en esas comunidades. Muchas veces es difícil que desde San José dimensionemos lo que ha implicado esta crisis para lugares como este y en donde además los y las funcionarios públicos además comprometidos con la comunidad son además el sustento de muchas familias que cuyo único ingreso en este momento deviene de lo que generemos como funcionarios públicos porque la realidad es muy difícil allá hay mucho monocultivo muchas de las personas que trabajan en esos monocultivos tienen dificultades enormes derechos laborales cercenados completamente y gente que vive del día a día de ir a a Puerto Viejo a venderle algo a los turistas a trabajar en un hotel que en este momento no está recibiendo turismo que está cerrado empresas que ya no pueden de manufactura y demás que ya no pueden seguir porque en este momento las medidas de distanciamiento social lo impiden y que a partir de ahora tienen que sostener familias de 4, 5, 6, 10 miembros y en la menos familia extendida también con los 125 mil colones de ayuda que está dando el Estado a cada persona que perdió su trabajo si es que la están recibiendo entonces esa es la realidad de este país y en la que también tenemos que pensar en medio de esta crisis y la que tenemos que llevarnos con nosotros para decir bueno si vamos porque las crisis siempre son momentos para reconstruirnos para hacer un país mejor para hacer un mundo mejor pero si salimos de esta crisis y nos olvidamos de quienes ya estaban olvidados antes de la crisis no hemos logrado nada y esta crisis no sirvió para nada así que los dejamos con ese con ese pensamiento muchísimas gracias por sintonizar este programa y nos escuchamos de nuevo el lunes a las 11 de la mañana con el mundo que soñamos como debe ser el mundo post COVID-19 también sintonícenos en Costa Rica Radio 101.5 FM a las 9 de la noche y en el canal 13.3 de Televisión Digital Terrestre con el programa regular de Onda Uned nos sintonizamos el lunes y un abrazo a la distancia un abrazo virtual muchas gracias y un buen fin de semana hasta luego y termina así este programa especial de Onda para vos que sabes que las distancias no valen esta es la Uned a tu alcance escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por Onda Uned punto com Onda Uned acortando distancias estamos en comunicación chicas chicas de la